Bueno, tenemos aquí a TheFucking, eran tuyas las lentillas que habían por aquí, las recogiste, se entienden. Llegas perfecto para el top 3. Creo que la cosa va de marx, como bien decías. La cosa va de marx. Pefo. Debemos decir que el ejército valenciano no ha defendido muy bien las tierras, pero bueno, no pasa nada. Con su buen compadre MV. Se nos va MV la América y no hemos podido mantener el fuerte. Pongo bien los stocks. Y ya está. Marbre contra Marbre Q. Bueno, estamos viendo un juego bastante tranquilo, diríamos, aunque los procesos que son bastante agresivos, ya un poco de contagio en el tiempo. Se están midiendo. Normalmente al principio del CES suele uno medir a ver cómo está el mindset. ¿Va agro? ¿Va defensivo? ¿Me va a querer entrar? A ver cuánto llevas jugando, a ver. Hay que decir, ellos han jugado en semis y estuvo bastante reñido. Yo creo que ahí se debe encantar ahora mismo. Ahora tenemos ahí el trono de PQ. Va a conseguir sacarle con el Vair muy muy pronto, la verdad. Una buena frame trap. Tiró un Vair, pintó y tío el otro. Ahora tiene mucho por delante y con que remontar. No es precisamente un personaje que mate muy rápido. Tiene buen kill potential, pero tarda un poco en subirlo. Algún setup para matar pronto tiene, pero es muy difícil de conseguir. Y ya sabemos que a Marte un musa, que la parte de banana del Borja Spike. Sí, exacto. Se iba a decir que eso, que optaría yo a... Si tuviera que usar una, sería la de Banana Spike. Empieza con la banana de Q, está intentando encontrar más la entrada. Porque PQ no tiene ninguna prisa alguna. De Trunkies. Que bueno, de otra prisa intentaré el attack. Fue buen take de PQ aunque haya escaldado en... Y busca, busca otro más. No lo encuentra. Uhhh, de tilt. A grab. Si hubiese sido otra cosa. Bueno, y un mus... Que no se lo carga. Marte necesita conseguir el kill cuanto antes. Tiene que resetear este contador de porcentaje. Pero va a tener este periodo para que seguir... Entrarle a PQ cuando está jugando con TNC bastante. Entonces, si no habrá más... No tiene prisa. ¡Ojo! Y sigue vivo, 134. Ya se ha pasado de la primera generación de Pokémon. No tiene prisa. No tiene prisa. No tiene prisa. No tiene prisa. Pero ahora... El porcentaje es bastante... Hay una... Bastante alta la... La diferencia de porcentajes. Siguen de desventaja... Y Didi... A pesar de ser... No creo que el Rage... Le verifique en toda parte de... Con el mapa que tiene... Con el Rage... Pero... De a poco... Ya le está remontando el porcentaje. Creo que PQ no le ha tocado desde que... No, es verdad. Ahí le está... Le está jugando muy agro ahora mismo. ¿No? No le está dejando espacio para... Para estar cómodo. Pepea. Pepea. Pepea ahí. Ojo. Uy. Este intento de tradeo de aéreos. 105%. Atención que PQ creo que quiere encontrar el Killmove ahora. Un grab podría ser fatídico ya. Por parte de cualquiera de los dos. Por parte de cualquiera de los dos, eh. La banana está en juego. La tiene PQ. Se da altura. Y... Uy. Hay que todo... Confirmar con Bayer. Y... A plan... Consigue leer el rol. Por parte de... Marabri. La verdad es que... Ha tenido un buen temple. Sí. La verdad es que ahí es cuando se nota la diferencia entre el top player y no. De mantener el mindset. Cuando ocurre algo... Que algún jugador medio se vendría abajo. En plan... Esto ya está perdido. Un jugador bueno dice nada. Este es el plan de ataque. Y vamos a seguir. Y vamos a seguir. 1-0. Vamos. 2-1. Veo 5. Sí. Empieza más. Marl. Marl. Empieza jugando agresivo como en la anterior partida. Esto al final es lo que le ayudó a remontar esta partida. Han repetido el Smashfield por lo visto. Sí. Están los dos contentos con Smashfield. Le viene bien a los dos realmente. Sí. La plataforma ayuda tanto a Zero Seed para atracar o a Didi para landear bien. Y el combo infinito de landear. Lo delayó un montón. Lo delayó un montón. La verdad es que... Es apartante sin duda alguna morir a 26 o 25 que tenía. Vamos a ver si como la anterior partida es capaz de mantener el mindset y en plan no pasa nada. Solo tengo ahora que ejecutar esto. De momento lo veo remontando. O sea... Poco daño le ha hecho PQ desde que ha vuelto a salir. Cierto es. Ahora es PQ el que tiene la banana. Y ha tenido Marl. Y que... Tomara... Una forma distinta de volver a este Mario. No. Esa es FSMASH para el topazón. Le ha hecho topazón a la banana. Y Marl pues no ha tenido... Está buscando... Está buscando el UTIP. Bueno, el LUTHMASH. Mejor... ¡Ey! no lo mata. No lo mata. Pero ese es el primer y segundo aviso. Y a... Y... Lo mata. Creo que le he pillado conocido a Day mal. No sabe, esperaba que le entres en el backer. Vamos a ver ahora si que... Creo que está pasando exactamente lo mismo que la anterior partida. Oh dios mio, he conseguido una flash y kill. Y luego va, y eso me da igual. Y luego pues nada, a picar. Ese salto de pecul sobre... Esa es una muñeca un poco de ropa. Pero antes no hubiera tanto pasada. Osea hay muchas veces en que... Golpea pero no hay nunca. Que parece un salto banqueta. Si. Pero bueno, situación muchísimo mas igualada que antes. A ver si consigue darle pq a Mark con la banana pero no. Está buscando el grab porque evidentemente el grab sentenciaría la partida. Uy, un tilt. Ambos personajes tienen un tilt bastante asesino. Ahí tenemos el buha de Mark. Que no va a conseguir matar todavía. Vamos a ver si este plátano conecta, no conecta, escudo. Y se escapa. Algo que podrá... Posiblemente lo hubiese matado. Porque se ha quedado sin escenario y no está detectado. Exacto. Si. Ha sido gracias al escenario del chat en el borde. Que va a volver a agarrarse al borde. Quiere volver al neutral. No le quiere dejar volver al neutral. En plan, no hay neutral para ti. Porcentajes muy dramáticos. El Strap estaba montada, pero Atecú se la hace bastante porque tiene esa mulekip para asaltarse. El botón que se conoce como back to neutral. Que tiene algunos personajes. Uy, va a caer bien metido. Clarano en el borde. Está buscando leer todas las opciones. Si, es que está en la plataforma. No tiene prisa. No tiene prisa. Uy, uy. Creo que esto va a acabar con un tilt. Yo, yo por un momento creía que iba a acabar con un silvery. Creía que Marvy iba a decir. Drawn's Mask. O algo así. Uy. Castigó el lado contrario. Está buscando. FIRE! Más que sustituyente. 2-0. Para el Bri de los marks. Me cubrí. Es un Bri... Es un Bri... Es un Bri... Es un Bri... Es un misión de pefo sacar. Misión de pefo, si. No hay... Prácticamente descanso. No hay... Duda alguna. Sobre volando. Es la pantalla donde quiere ir. Me parece. Probablemente ha baneado Triplats. Porque hay mucha posibilidad de reiniciar las cadenas con los Uwires. La de Nairon. Empieza bien. 34% sólido. Pero... Si la partida se... Se resuelve como... Las dos anteriores, ¿no? De Flashy King pero acabo perdiendo. Exacto. Veremos. Veremos si tendremos una trilogía de películas. O no. Son solo dos. Lo llamamos el Mindset de Acero. Sí. Es un buen nombre. Ahora lo tiene en el borde. Para dejarlo entrar le ha costado bastante porcentaje. Le está echando del neutro a la base de patadas. ¡Oh! Y... Tenemos... Nada. No tenemos nada. No ha matado en Sobre volando. Estoy seguro de que ha estado cerca de matármelo. Con la lupa del Smash 5 seremos capaces, ¿no? De ver mejor si está cerca de morir o no. Intenta castigar los dos frames. No lo consigue con TARD. No entra el backer. Hubiese sido... Sentencié. Tampoco entra otra vez. Dos de dos y fallas. Habrá tercera. ¡Uy! Porque en ese momento creo que era invulnerable Didi. ¡Uy! Estaba lento ahí, eh. Estaba lento, sí. No consigue los dos frames tampoco. Backer castigado con Backer. Y... Consigue el trátano. Y... Eso fue misclick. Sí. Quería hacer Z-drop a Backer, probablemente. Vuelve a tener un item mal agarrado. Pero bueno, que acabo de tola. Ambos están buscando sus aéreos que matan. Esta partida no se está desenvolviendo como antes. No, no. Está siendo un momentum bastante distinto. Un... ¿Cómo se diría en español? Un pace. Creo que eso le ha sorprendido la DI. Probablemente pensaba que sería un D-throw. Y eso DI hacia afuera. Las mix-up de DI. Alguna ha sido mala DI porque no ha salido el rayito. Sí. Que hablando del rayito, ¿te gusta el sistema nuevo de hacer un zoom dramático o prefieres el rayito? Me encanta el zoom dramático. Pero tiene un problema el zoom dramático, ¿no crees? De que va a hacer que los jugadores sean capaces de reaccionar mejor a la DI. Tendrás más tiempo para pensar, mira, me das ataque. Voy a hacer esto DI. Que quizás hace que las vidas duren más por culpa de eso. Pero veremos, veremos. Me da cuenta que solamente pasa con los últimos stocks también. Sí? Bueno, no. Pasa con todos los stocks, creo. Pasa con los últimos. ¿Seguro? Seguro. Vaya. Pues pensar que sería todo. Pues Mark está... Está demostrando Mark tener una defensa muy férrea. Sí, sí. Por un momento tenía que cobrar el range, eso. Ah, sí que iba a matar. Sí, sí. Lo parecía. Y sobre todo en esa pantalla. Y... Bonito. Útil. Ya valió la pena esta pantalla solo por eso. 85%. Totalmente remontable por 3DFQ. Tengamos en cuenta que estamos jugando 0-0. Si nos basamos en que es una situación totalmente distinta a las anteriores dos partidas, puede ser que el resultado sea distinto también. Las condiciones de victoria eran no hacer una Lash Kill a perder. Me ha encantado el Night a Apes más que ha hecho mejor el Night. Probablemente un misclick, ¿tú crees? Uy. 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 Y... Se lo lleva. Por la izquierda dándole un 3-0 a... 3-0 para Marbury. Muy sólido y se viene la revancha. La revancha. Pefo contra Marbury. Marbury quiere la victoria.